Música 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 Muy buenas a todos que hablan bienvenidos al cuarto episodio de Ballast Infinity Bueno vamos a darle duro con el cuarto episodio a ver que tal vamos a reanudar partidas Vos acordareis que escapamos de un lugar que era como una estación y vinimos por este por aquí entonces esto nos obligabas a saltar aquí y nos dijeron que subiéramos por el edificio vale la verdad es que esto está lleno de gente pero que no me ataca la verdad es así que Tengo que subir al tejado y coger ese aerocarril a Monumenta Island Sé por qué has venido Falso Pastor Veo todos los pecados que ennegrecen en tu alma Wounded Knee los Pinkerton la bebida y el juego y naturalmente Ana es la que se refiere porque no y ahora has venido a por mi cordero para saltar una deuda si pero no todas las deudas pueden saltarse pero tu digas amigo ahí está la profecía es lo mío de Witt como la sangre lo tuyo sabes por qué estos hombres morirían por mí por qué porque he visto su futuro en la gloria anda por ello están contentos qué te ha traído a Columbia a Booker traenos a la chica y borrarás tu deuda efectivamente esto acabará con sangre de Witt claro que contigo siempre lo hacemos siempre acaba con sangre oigo que mal vienes a descarriar a mi cordero pero tu vara está doblada y tu camino está torcido vuelve a la Sodoma a ver a que procedes nos vamos corriendo antes de que se líe parda digo nos vamos corriendo antes de que se líe parda es dirigible ¿cómo? ¿cómo? ah madre se me está enganchado pero bien a ver puta hay más cajas aquí hay más cajas aquí no eh vale así que tenemos que buscar unos controles antes de que nada voy a mirar bien 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 y nada vale vamos bien abre la puerta que va una monja hola monjita no pasa nada no te voy a hacer daño no te voy a hacer daño no va manipular dirección bien seguro que puedo poner esto en marcha el señor lo perdona todo pero los profetas no necesitan hacerlo amén parece que este hombre es un profeta y que el mundo hace lo que quiere lo que hoy quiere no 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 lo que voy como un héroe es claro no era la hostia coi como mola eso de los carriles Desmontar Esto es Monument Island, pues lo que veo Máquina expendedora, ¿por qué está el Diablo aquí? El Diablo está muy presente en este juego, ¿eh? Salimos de la zona de Colombia, creo que era A Monument Island, bueno, a Monument Tower Estamos en el Monument Tower Bienvenido a Monument Island, bueno, bienvenido a Monument Island Pero estamos en Monument Tower Monument Island, busca a la chica Aquí hay platita, aquí hay platita La verdad es que tenemos bastante dinero, ¿eh? Tenemos mucho dinero Que no llora, ¿no? Que no llora, amigo, porque yo A ver, caución, ¿qué pone? Atención, cerrado Por las autoridades policiales de Colombia ¿Esto se puede leer? ¿Vale? Vemos que aquí hay algo, no hay nada Así que se haitamos Muy bien Madre chucha lo que hay aquí Esta chica Que pone sal Ah, botáfono Un botáfono Sí, está ahí Bradley Supongo que incluso en una zona restringida Esos blanquitos necesitan que alguien les friegue el suelo Me felicitan a diario por mi claridad de expresión Porque soy medio instruido Pero, ¿acaso me escuchan? Ni de coña Saben lo de esa cosa de arriba La espían todo el día Y mientras tanto fingen que no saben lo que le está haciendo a este lugar Ahí la de plata ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Te lo ha puesto verde, ¿eh? De las manos Madre de esto Trampo Número 1 Un ojito Un libro Un arco Ahora mismo no necesitamos nada de eso, la verdad Vale, yo creo que es aquí donde están las chicas Eh, está Bradley Vale, jefe Señor, me pidió que dejara constancia para el profeta Así que ahí va Sí, he cambiado todos los fusibles Como me pidieron Y las luces funcionaban bien todas Anoche Esa es la niña Esa es la chica que no se... que está... que estamos buscando Esa chica tiene que tener algo, ¿eh? Se llena raya el fondo Está pintando la tierra y fe Está pintando la tierra y fe ¿Nueve del once? ¿De dos mil once? O de mil novecientos once O de mil novecientos once Pero que este juego está en mil novecientos once Creo Especimen dancing O mil novecientos catorce puede ser también No sé, no sé No sé Bueno, nos vamos a ir viendo porque eso ya creo que... Alba Esa es la chica La han estado observando Sí Qué más de rollo, tío Vamos a apagar la radio porque me da muy más de rollo, la verdad A ver, registrar este territorio, siete de plata y un chame Muy bien Venga Vosáfono De... Conto Una cosa es imaginar tu futuro Y otra verlo Pues yo he visto las semillas del fuego Que preparará la Sodoma de abajo Para la llegada del Señor Pero Elizabeth sembrará las semillas, no yo Yo caeré antes de que el trabajo esté acabado Pero ella asumirá mi labor El Señor me llama a su seno Siento su amor en cada tumor Porque son el tren que me lleva a su estación Y marcho contento Sabiendo que Elizabeth ocupará mi lugar terrenal Pero el falso pastor viene a descarriar a mi cordero No subiré a ese tren hasta que ella esté a salvo de sus engaños Vale, este hombre es como el profeta, ¿no? Y él parece que dice que nosotros el falso pastor venimos a buscar a la chica Y es verdad porque venimos a buscarla Y... Bueno, la buscamos para salir a una deuda Pero no sé La foto aparece en la foto del juego En la caráctela aparece una chica Bueno, como veis aquí Este cuadro que en este cuadro apareció Mientras vimos la proyección Este cuadro apareció Y vimos que... Como que lo marcaba o algo Vale Este es muy raro, tío Guay, espécimen y presente Que está presente o algo Es la chica Está cortado Parece que le gusta mucho París Porque tiene fotos de... Bueno, vamos, ya vamos para allá Al siguiente cuarto Está en el Dimen Room Así vamos para allá Vale, esto va por salas Allí hay una, allí hay otra Y que veo que arriba, allí hay otra Porque había como una puesta de silla para arriba Vale Así una palanca De las otras ¿Qué es eso? Como un águila Es como... Como una especie de bicho En lo negro ¿Qué hace con el cuadro? ¿Qué es? ¿Me estás contando? Dios No sé qué habrá sido eso Esta chica Tiene algo Te lo juro, es claro No tiene nada que ver con la cosa Está todo cagado el hombre, ¿sabes? El buker está todo cagado Y normal Está giñado el chaval Él también lo estaría ¿Qué querés que te diga? No sé si nos encontrarán mojos De momento no hay mucha seguridad La verdad ¿Qué hace diferente a la chica? Recaliendo ustedes Estábamos vistas al principio del juego ¿Qué es? Y mucho más con lo que no es Una pequeña parte de ella Sigue aún en el lugar del que vino Parece que al universo No le gusta mezclar diamantes Con brillantes ¿Esto qué es? Como una especie de salón principal Biblioteca, algo así Sí, porque el salón principal Es por las estatuas Y biblioteca por los libros Porque hay libros en En este lado En este y en el fondo Vale, ya podemos salir ¿Dónde está? Libraría La librería Bueno, biblioteca También puede decirlo, ¿no? Abrir puertas Vamos, vamos, buker Vale, vale Madre tú, ¿eh? ¿Dónde estamos? ¡Hala! Una cara Yo creo que ya sé dónde estamos Creo que estamos en la estatua esa de Columbia Qué fuerte, caray ¿Hasta que hemos llegado? A ver No, no, no te caigas No, no, no te caigas Hola Eh, hola Dale, chiqui ¿Quién eres? Tu prima Ay, le han cortado un dedo ¿Qué veo? Es muy pequeño, ¿no? El mañique ¿Por qué? No te conviene estar aquí cuando llene Un momento, me estoy vistiendo Puedo sacarte de aquí No hay salida, créeme La he buscado Para ya Eres demasiado impaciente Ya basta ¿Y qué hay de esto? ¿Qué le pasa? Es la forma de salir, ¿no? ¿Pero qué estás? ¡Oh! ¡Dame eso! Ah, que polis ha puesto la guerra Digo, la Elizabeth Vamos a ver Que den gritos de locas, tío Es que quieren Es una salida No joder Es capaz de la estatua con oliza Sí, sí, ya voy Ay, Dios No sé si es una mujer Es una niña Es una chica adolescente Porque tiene pinta de niña Aún Hombre, no creo que tenga más de 25 años Ni menos de 14 Ay, Dios Que estés ha dado Oiga, tú ¿Qué ha sido eso? Como unas garras Esperame, Elizabeth ¡Huebona! ¡Llama al ascensor! Eso ¡Ascensor! ¡Ulza el botón! ¡Ascensor! ¿Qué? ¿Todo este tiempo? ¿Qué? ¿Por qué? No lo sé ¿Por qué me encerraron aquí? ¡Que no lo sé! ¡Que no lo sé! Que a mí no me grite ¡Eres la chica que va a escapar de esta torre! ¡Cervos! No jodas Hombre, yo también quiero saber por qué viene a buscar a estas chicas También quiero saberlo No sé si hay ilusión ¿Aquí a dónde? ¡Arriba! ¡Vamos! ¿Y qué significará ADE? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡Y Dios! ¿Qué máquina? No era mujer a la niña Madre de joder Madre de joder O sea, hemos llegado nosotros y se ha alarmado todo Colombia Madre tío, mira la estatua Se cae está llorando la chica hasta luego mira el pajarraco, que guarro no jodas pero no te oyes este es el tío ahí va dios mira el bicho que es eso como un águila como un águila si este es el tío que es ah mira en esta habitación hemos estado ya bueno chicos pues vamos a dejar aquí este cuarto episodio de de este gameplay de Badassers Infinity espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta la próxima chao no 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 no